Hola, espero que estén todos bien, yo soy Paula Oriani de Yoga Baires trayéndoles una nueva práctica. Estas prácticas que estamos haciendo ya desde hace unos años para la radio buscan ayudarlos a mantener el cuerpo flexible, también tonificado y también trabajar los aspectos más sutiles, como ser el foco, es decir, la atención. La práctica de hoy va a haber una secuencia de posturas un poco más largas, tal vez un poco más complejas que lo que están habituados a hacer. Ya trabajamos un poquito con esta secuencia parecida en la clase anterior y la idea, lo que yo busco hoy con esta práctica es justamente llevarlos a poner mucha atención en la práctica, poner mucha atención en la manera como yo lo voy guiando, siempre voy guiando de la misma manera. Entonces poner mucho énfasis en la escucha, en la buena escucha, esto lo va a usar a concentrarte y de esta manera mantenernos enfocados en la práctica. Y también vamos a trabajar bastante las piernas. Pero antes de empezar, como siempre, nos vamos a parar pies paralelos. Podemos colocar las manos en el centro del pecho, el centro más bajo, porque este es el lugar a donde vamos a dirigir el aire con cada inhalación. Y vamos a exhalar, hundiendo la parte baja del abdomen. Si quieren comenzar a los ojos. Entonces, cada vez que exhalo, hundo un poquitito el abdomen bajo. Fíjense como la caja torácica se achica y baja, el abdomen en el un poquito. Estamos buscando extender también la exhalación. Observen qué pasa cuando exhalan. De esta manera. Vamos a agregar algo ahora. Llevamos la inhalación al centro del pecho, este lugar donde colocamos las manos. Fíjense como ahora la caja torácica se mueve hacia arriba, al inhalar. Y seguimos exhalando, hundiendo la parte baja. Fíjense si pueden percibir este movimiento de expansión y de contracción, al inhalar y al exhalar. Y también vamos a extender la inhalación. Y aflojamos los brazos. Entonces, vamos a buscar movernos en un rango de 6 segundos, que es el rango de la respiración. O sea, vamos a respirar, a inhalar en 6 segundos, exhalar en 6 segundos y nos vamos a mover en 6 segundos. Entonces, brazos a los brazos a los brazos, inhalando, subo los brazos por los costados, palmas hacia arriba y exhalando los brazos. Ahora lo vamos a hacer en 6 segundos, inhalando, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo, exhalo, 2, 3, 4, 5, 6. Inhalo, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalo, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mantenemos ese rango de respiración en la medida de lo posible y si no, respiramos un poquito más. Si la respiración, si hoy están agitados, si no tienen la capacidad de inhalar y exhalar en 6, inhalan y exhalan un poquito más rápido. ¿Sí? Pero si lo pueden sostener, mejor. Entonces, con pies paralelos, separamos los deditos de los pies, los levantamos, los separamos, los volvemos a apoyar. Nos tomamos un par de respiraciones libres, dirigiendo al aire, como hicimos al principio. Inhalo en 6 segundos. Y exhalo en 6 segundos. Y ahora sí, vamos a empezar con una secuencia. Inhalo, subo brazos por los costados. Exhalo, manos al piso. Me muevo en 6 segundos. Y me aflojo. Inhalando, tronco paralelo al piso, manos a las tibias. Buscamos formar como una mesita con la columna. Exhalo, me vuelvo a fregar. Coloco los dedos a los costados de los pies, las manos así en conito o las palmas de las manos. Me permito flexionar las rodillas un poquito. Inhalando, pierna izquierda atrás con un gran paso. Llevo la mirada al frente y busco estirar la columna. Exhalando, apoyo las manos, levanto la rodilla de atrás y llevo el pie de adelante, atrás, al costado del otro, dejando un poquito de distancia. Inhalando, rodillas al piso, arqueo la columna. Exhalando, colo los talones. Me aflojo. Inhalo, vuelvo a centro. Arqueo la columna, le veo un poquito en la mirada, no demasiado. Puello sigue la línea de la columna. Exhalando en 6 segundos, levanto las caderas. Y empujo sin que se corran las manos, las manos pegadas al piso. Inhalando, pie izquierdo adelante con un gran paso entre las manos y estiro la columna. Llevo el peso al pie de adelante. Exhalando, pie derecho adelante. Despego la rodilla, traigo el pie, me aflojo. Cuello aflojo. Levanto el pecho, me incorporo inhalando, palmas arriba, pulgares hacia atrás. Y exhalando, bajo los brazos. Vamos con una segunda vuelta igual. Inhalo, subo brazos por los costados. Exhalo, manos al piso. Y me aflojo. Inhalo, tronco para arriba del piso. Manos a las tibias. Exhalo, me vuelvo a plegar. Manos a los costados de los pies y aflojo el cuello. Inhalo, con un gran paso, pie derecho atrás, apoyo rodillas. Transfiero el peso al pie de adelante. Exhalo, apoyo las manos, despego la rodilla, pie izquierdo atrás. Me quedo una respiración en este lugar. Inhalo. Y exhalo. Inhalo, rodillas al piso. Arqueo la columna. Junto a escápulas. Exhalo, con los talones. Inhalo, vuelvo al centro. Arqueo. Junto a escápulas. Exhalo, caderas arriba. Entonces, entro los deditos de los pies. Llego las caderas arriba. Me empujo con las manos. Siente seco. Ahora, inhalando. Pie derecho adelante. Tal vez les ayude a levantar un poquito el pie atrás. La pierna atrás. Y con el vión, llevar ese pie adelante. Y apoyo la rodilla. Exhalo, despego la rodilla. Y traigo el pie izquierdo adelante. Me levanto y me aflojo. Levanto el pecho. Me incorporo inhalando con las manos. Palmas hacia arriba. Pocales atrás. Llevo los brazos hasta los puntos de las orejas. Y exhalando bajo los brazos. Vamos a hacer un cambio en la secuencia. Inhalo, subo los brazos por los costados. Fíjese si pueden mantener una respiración en este rango. Y si están agitados, muévanse un poquito más rápido. Pero muévanse con la respiración. Exhalo, manos al piso. Inhalando, pie izquierdo atrás. Rodilla al piso. Miro el frente. Hasta acá lo mismo que recién. Ahora, exhalando, despego la rodilla de atrás. Y voy a hacer unos movimientos como si quisiera masajear la base del dedo gordo. Respiro y me muevo hacia adelante y hacia atrás. Ahora, con la siguiente exhalación, manos al piso, pierna derecha para arriba. Y me quedo con una respiración. Inhalando, llevo las caderas al piso. Si esto me genera una molestia en las lumbares, en lugar de estro, vuelvo a esta postura. ¿Sí? Entonces, llegué acá con caderas al piso. Exhalando, vuelvo a levantar las caderas. Siguiente inhalación, pierna izquierda adelante. Como les decía, pueden levantar atrás esa pierna y llevarla con envión adelante. Apoyo la rodilla. Exhalando, despego la rodilla. Y hago unos movimientos como hice recién. Me balanceo un poquitito hacia adelante y hacia atrás. La pierna está bien estirada. Sientan el apoyo. El masaje en la base del dedo gordo. Con la siguiente exhalación, voy a traer este pie derecho adelante. Aflojo el cuello. Levanto el pecho y me incorporo con las palmas hacia arriba, pulgares hacia atrás. Llevo los brazos a los costados de las orejas. Y exhalando bajo los brazos. Vamos a hacer unas respiraciones libres. Y vamos con otra vuelta más. Inhalo, subo brazos. Exhalo, metido. Y me aflojo. Inhalando, tronco para arriba del piso. Manos a las tibias. Busco formar una besita. Si puedo, genero una acción de los isquiones y del sacro hacia arriba. Sientan como tibia los músculos de las piernas. Toda la regla posterior. Exhalando manos al piso. Y me aflojo. Inhalando con un gran paso, pierna derecha atrás. Rodilla al piso. Exhalando levanto. Despego la rodilla. Y hago este movimiento. Hacia atrás. Y hacia adelante. Sobre la base del dedo gordo del pie. Sientan como se estira el muslo de la pierna atrás. Con la siguiente exhalación. Apoyo las manos. Llego el pie izquierdo atrás. Caderas arriba. Y respiro acá. No importa si no tocan el piso con los talones. Pueden hasta flexionar un poquito las rodillas. A medida que la columna esté estirada, estamos bien. Inhalando caderas al piso. Inhalando caderas al piso o rodillas al piso. Exhalando caderas arriba. Inhalando levanto la pierna derecha atrás. Y con el vión la llevo adelante. Apoyo la rodilla. Estiro la columna. Exhalando. Despego la rodilla. Y nuevamente. Hago este movimiento. Hacia adelante. Hacia atrás. Traten de que la pierna de atrás se mantenga estirada. Y con una exhalación. Vuelve ese pie izquierdo adelante. Siempre aflojo el cuello acá completamente. Levanto el pecho. Reincorpor inhalando. Manos por los costados. Pulga hacia atrás. Brazos arriba. Y exhalo todo. Nos quedamos respirando acá. Un momento. Respiraciones libres. Vamos con dos vueltas más. Inhalando. Subo brazos. Exhalo. Exhalo. Inhalando. Tronco paralelo. Piso. Inhalo. Respiro acá. Buscando llevar el sacro hacia arriba. Hacia atrás. Y hacia arriba. Tirando la cadena posterior de las piernas. Exhalando. Me pliego. Manos al piso. Inhalando con un gran paso. Pierna izquierda atrás. Apoyo la rodilla. Inhalo. Despego la rodilla. Y hacemos unos movimientos. Inspirando. Bien estirada esa pierna atrás. Tiro bien. Sienta el estiramiento del muslo. Y ahora sí con la exhalación. Manos al piso. Piedad derecho atrás. Piedad arriba. Me queda una respiración. Sin que se muevan las manos. Empuja un poquito. Para que mi columna se estire. Como si quisiera formar una diagonal entre los dedos de la cabeza. La mano. Y la punta alzada. Inhalando. Caderas al piso. Pueden apoyar las rodillas también acá. Exhalando. Caderas arriba. Inhalando. Levanto un poco la pierna izquierda atrás. Y con el vión. Adelante entre las manos. Rodilla al piso. Inhalando. Inhalando. Despego la rodilla atrás. Y hago el mismo balanceo. Y con la siguiente exhalación. Traigo el pie derecho adelante. Aflojo mi cuello. Levanto el pecho. Me incorporo inhalando. Palmas hacia arriba. Pujo la cabeza atrás. Brazos estirados. Exhalo. Abajo el brazo. Y ya vamos con la última pierna. Inhalo su brazo. Exhalo. Entiendo. Inhalo. Inhalando. Tronco. Paralelo al piso. Arqueo la columna. Respiro acá. Llevo el sacro hacia el cielo. Busco. Como si quisiera arquear la columna en este lugar. Ahora exhalando. Manos al piso. Aflojo la cabeza. Inhalando con un gran paso. Pierna derecha en trabas. Apoyo la rodilla. Transfero el piso. El talón de adelante. Estiro la columna. Con la siguiente inhalación. Despego la rodilla. Me balanceo. Buscando que no se flexione la rodilla atrás. Que no colapse la columna. Exhalando. 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 Caderas arriba. Exhalando. 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 겠습니다. Exhalando. Y ahora. Exhalando. Exhalando. bajo los brazos, vamos a respirar un momento, manos al centro del pecho, vamos a hacer unas respiraciones, repite un momento, cerramos los ojos y conectamos con la respiración sin dirigir el aire, sin buscar extenderla, simplemente observamos. Fíjense que sensaciones hay en la región de las caderas y de los mundos. Y despacito ahora nos vamos a cortar boca arriba, piernas estiradas, descansamos un momento acá, respiraciones libres. Sintiendo, fíjense si sienten un cosquilleo en las piernas, en la región de las caderas, puede ser que sí o que no. Y ahora volvemos a conectarnos con la respiración consciente, inhalo en el centro del pecho y cuando exhalo, húndola con el bajo. Inhalo en el centro del pecho. Exhalo, húndola con el bajo. Entonces vamos a mantener la respiración consciente, el resto de la práctica. Flexionamos talones y vamos a separar las piernas, flexionamos las rodillas, perdón, llevamos talones cerca del glúteo, separando los talones, ancho de caderas, mentón hacia adentro. Inhalando levanto las caderas y llevo los brazos atrás. Mis brazos están un poquito flexionados, los codos, cómodos, exhalando, bajo solamente las caderas. Inhalo acá. Y exhalando llevo las rodillas al pecho y las manos a las rodillas. Inhalando, apoyo los talones en el piso, coloco brazos como reciban los costos del cuerpo, palmas hacia abajo, mentón hacia adentro y vuelvo a empezar. Inhalo, levanto cadera, llevo los brazos atrás. Exhalando, bajo cadera, sientan como se va apoyando progresivamente la columna. Inhalo acá. Exhalando, llevo las rodillas al pecho, coloco las manos sobre las rodillas. Inhalando, levanto las piernas paralelas, bien estiradas, brazos atrás. Exhalando, despacito, vuelven las rodillas cerca del pecho. Inhalando, apoyo los talones en el piso, ancho de cadera, brazos al piso. Y exhalo acá. Y vuelvo a empezar. Inhalo, caderas arriba, brazos atrás. Exhalo. Bajo caderas. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Borrillas al pecho, manos a las rodillas. Inhalo. Inhalo, piernas arriba, paralelas, bien estiradas, brazos atrás. Exhalo. Exhalo. Inhalo, borrillas al pecho, manos a laellas. Inhalo. apoyando los talones en el piso, brazos a los puntos del cuerpo, exhalo y vuelvo a empezar, inhalo caderas ardino, brazos atrás, exhalando bajo las caderas, inhalo acá, exhalando manos a rodillas, rodillas al pecho, inhalo piernas arriba, brazos atrás, exhalo, rodillas al pecho, manos a rodillas, inhalando apoyo talones, brazos a los costados del cuerpo, mentón adentro, última vuelta, inhalo caderas arriba, brazos acá y me quedo acá arriba, respiro acá, contraigo los glúteos y busco con inhalación subir un poquito más arriba, sienten el estiramiento las piernas, cuello flojo, brazos flojos, mentón flojo, mandíbulas flojas, respiro y ahora así, exhalando despacito, voy apoyando, vértebra por vértebra en el piso, inhalo acá, exhalando, rodillas al pecho, manos a rodillas, inhalo, piernas arriba, brazos atrás y me quedo acá, exhalo, sostengo las piernas estiradas, mentón adentro, respiro, exhalando, rodillas al pecho, manos a rodillas, inhalo, apoyo talones en el piso, brazos a los costados y ahora sí estiramos las piernas, cerramos los ojos y vamos a hacer unas respiraciones libres, piernas estiradas, cómodas, brazos flojos. Cuerpo relajado, mente relajada. Ahora despacito vamos a girar hacia un lado para ir sobre manos y rodillas, manos en el piso, debajo de la línea de los hombros, ancho de hombros, piernas separadas, ancho de caderas, caderas por encima de las rodillas, inhalo, orteo la columna, junto a escápulas, exhalando, cola los talones y aflojo la cabeza, permito que se apoyen los antebrazos. Inhalo, voy al centro, orteo la columna, junto a escápulas, levanto un poquito el cuello, no demasiado, exhalo, colo los talones. Repito tres veces más, inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, exhalo, exhalo. Nos vamos a sentar Busquen un almohadoncito Cualquiera, un almohadoncito Para colocar debajo los isquiones Yo lo que voy a hacer Voy a hacer un rollito con alfombra Siempre que nos sentemos A meditar o hacer Unas respiraciones No vamos a hacer ahora Sin que es conveniente Levantar un poquito Los isquiones Ya sea con un almohadoncito O nos podemos sentar Sobre una toalla Plegada o una manquita plegada Es decir que no me siento Completamente sino que apoyo Solamente mis isquiones El cruce de piernas que a ustedes les convenga Lo importante es que puedan mantener la columna Bien calzada La columna Erguida Pero con sus curvas naturales ¿No es cierto? Pueden también sentarse en una silla Bueno, un sillón En la medida que las plantas De los pies Queden bien apoyadas Y nunca Caerse para atrás Si me siento en una silla No voy a apoyarla con una respaldo ¿No? Me sentaría como en el borde de la silla Vamos a hacer una técnica de respiración En la que vamos a inhalar Por la nariz Y al exhalar Vamos a bloquear las fosas nasales De manera alternada Para bloquear las fosas nasales Vamos a hacer este mudra Que hacemos a veces Si no lo conocen Se los muestro ahora Bajo el dedo índice Bajo el dedo medio Voy a expuntar El pulgar Y el dedo anular Formando un ganchito Que voy a deslizar Con el tabique nasal Hasta la parte blandita Entonces con el pulgar Voy a bloquear un orificio Con el dedo anular Voy a bloquear el otro ¿No es cierto? Entonces vamos a Exhalar por un lado Después vamos a inhalar Por la nariz Y exhalar Por la otra fosa nasal Si les resulta muy complicado Hacer este mudra Lo que hacen es Colocar El dedo índice En el entrisejo Y con el dedo medio Bloquear un lado Con el dedo pulgar Bloquear el otro Nos preparamos Inhalando Levanto los hombros Exhalo Lo llevo atrás Aflojo Llevo el cuello hacia atrás Miento un poco hacia abajo Preparo Mi mudra O mi ganchito Puntando anular Y meñique Coloco sobre El tabique Y ahora Coloco La mano En el pecho ¿Si? Ahora que saben Cómo armarlo Y dónde Lo van a colocar Entonces Coloco sobre el tabique Y deslizo Para bloquear La fosa nasal Que tenga que bloquear Al exhalar Punto de inicio Es la mano En el centro del pecho Inhalo por la nariz Bloqueo la fosa nasal derecha Y exhalo por la izquierda Coloco la mano En el centro del pecho Cada vez que inhalo Bloqueo la fosa nasal izquierda Y exhalo por la derecha Coloco la mano En el centro del pecho Esto es para que no se canse El ombro Ni el brazo Inhalo Bloqueo la derecha Exhalo por la izquierda Inhalo Bloqueo la izquierda Exhalo por la izquierda Inhalo A partir de ahora Lo hacen Solos Yo me voy a callar Y seguimos Haciendo este pranayama Solos Recuerden que alternamos Las fosas nasales Al exhalar Fíjense si pueden ir Extendiendo La inhalación Y la exhalación En la media que no se agiten No Gracias. 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 Hacemos dos o tres respiraciones más y que la última inhalación sea por las dos zonas alla izquierda. una vez que completamos llevamos la mano sobre el muslo las dos manos palmas hacia arriba sobre los muslos, los ojos siguen cerrados nos quedamos haciendo respiraciones libres y observando las sensaciones que dejó esta técnica de respiración buscan que la mente se mantenga enfocada en sentir la respiración, el paso del aire con las fuerzas nasales o el movimiento de las costillas del toras, la inhalación exhalación cuando la mente se enfoca en la respiración se puede calmar se va a ser un error y se va a ser un error y se va a ser un error con las dificultades se va a ser un error y se va a ser un error con las fuerzas nasales y ya está en la respiración separe sin pensamiento lo dejo pasar y vuelvo mi atención a mi respiración y vamos abriendo los ojos llevamos las manos al centro del pecho y muchas gracias terminamos la pieza